Estamos con Javier Pérez, psicoanalista. ¿Cómo te va, Javier? Bien, bien. Muy bien, Fede. Bueno, lo primero que quiero preguntarte para ingresar en este tema es ¿Quién es Freud y qué es el psicoanálisis? Bueno, Simon Freud fue un médico vienés, se suele decir, aunque no haya nacido exactamente en Viena, no al menos en el sentido biológico. Y tampoco haya sido exactamente un médico, porque él mismo se encargó de aclarar que nunca tuvo un deseo de curar, ni de sanar, ni de salvar vidas. Y sí tuvo, desde muy temprano, una fuerte curiosidad y un interés por investigar lo que podríamos llamar como la vida humana. Pero no entendida justamente en términos biologistas. La vida humana para el psicoanálisis es algo que tiene que ver con el amor, con el deseo, con la sexualidad, es decir, con la relación con los otros. Y es por eso que el lenguaje tiene un valor determinante. Bueno, esta investigación lo condujo a Freud a descubrir lo que se conoce como el inconsciente y a inventar la práctica psicoanalítica, es decir, a inventar fundamentalmente el deseo de analizar, la posición desde la cual el psicoanalista escucha y habla. Bueno, ¿qué es el psicoanálisis? Se podría decir rápidamente. Es una teorización muy rigurosa respecto de lo que técnicamente se llaman las neurosis. Es una investigación permanente acerca de las mismas. Y es un método para tratarlas. Haciendo esta pregunta como preámbulo, me interesa preguntarte ¿qué plantea el psicoanálisis a la hora de hablar de aborto? Bueno, es un tema y porque el aborto como tema, o como problema, no fue abordado por Simón Freud de manera específica, de manera explícita. Porque no era un tema, no era un problema de la época. Si bien había cosas escritas, pero más bien empieza a ser un problema a partir de Freud. Y por varias razones. Principalmente, Freud fue el primero en la historia de la humanidad en separar a la sexualidad humana de la animalidad, de la biología. Freud dice, la sexualidad humana no tiene nada que ver con la biología. Tiene que ver con las identificaciones. Es decir, una vez más, con el amor y con la palabra. Con lo que se dice. Antes de Freud, es decir, en la época de Freud, en que Freud escribió en 1905 tres ensayos para una teoría sexual. Que un hombre esté con un hombre, que una mujer se vaya a la cama con una mujer, era considerado una aberración sexual, una enfermedad. De tal manera que el planteo rupturista de Freud fue un verdadero escándalo para la época, para los médicos, para la comunidad científica y para la comunidad en general. Vos fijate que le llevó, por ejemplo, al Estado argentino cien años, más precisamente ciento cinco. Ciento cinco años asimilar la novedad freudiana y legalizar el matrimonio igualitario. Que la ley creo que es de 2010. Son ciento cinco años. A la vez, uno puede decir, no son muchos. Cien años. No son para la vida de una persona, no para la historia de los pueblos. Fijate que la Iglesia Católica hace más de dos mil años que maneja nuestros cuerpos como si fueran suyos. Entonces, hay un psicoanalista muy importante que es Ángel Fernández. Él dice, el siglo XXII será el siglo del psicoanálisis. Pero bueno, se entiende el planteo. El psicoanálisis, Freud separó la sexualidad de la biología y separó, por esa vía, a la maternidad de la animalidad. Para una madre es muy difícil ser madre. Hay algo verdaderamente heroico en la maternidad. Y todos somos hijos de la dificultad de una madre. Porque una mujer, para acceder a la maternidad, tiene que hacer muchas operaciones simbólicas. Y hay un principal obstáculo, que es el obstáculo naturalista. Que dice, si una mujer queda embarazada, bueno, por lo tanto tiene que tener un hijo. Como algunos diputados en el Congreso, homologando a los humanos con las perritas, a las mujeres con las perritas. Entonces, puntualmente no se está teniendo en cuenta este sufrimiento, o este desgaste, o este estrés que le produce a una mujer dar a luz o tener un parto. Bueno, eso que vos planteás es fundamental. Que no se tenga en cuenta ese dolor, ese desgaste, ese sufrimiento. Porque eso no entra en la cuenta. Porque ahí, mirá, me hace el pie, claro, hay otra cuestión ahí que es fundamental. Es fundamental, es muy importante. Y es que si bien lo que se debate en el Congreso es la legalización del aborto, lo que se está debatiendo a su vez es la ampliación de un derecho o no a los pobres. Porque los ricos sí tienen acceso al aborto, como todo el mundo sabe. Y el tema de la ampliación de los derechos a los pobres tiene que ver directamente, nuevamente, y es otra de las razones por las cuales la lucha por la despenalización del aborto está en consonancia con la posición y con las políticas del psicoanálisis. Freud, por ejemplo, planteaba que un problema muy importante del psicoanálisis era, esto lo hizo en 1918, en el V Congreso Mundial de Psicoanálisis, que fue en Budapest. Está el texto en los libros Los nuevos caminos de la terapia psicoanalítica, es el título. Ahí Freud plantea que un problema muy grave del psicoanálisis era que sólo podía ser accesible a las clases pudientes. Y que por lo tanto las mayorías, las clases populares, quedaban privadas de esa posibilidad y de ese derecho. Y que por lo tanto, decía Freud en 1918, el Estado tiene que darse cuenta de la urgencia y de esa obligación y tiene que responder, y tiene que brindar tratamiento psicoanalítico gratuito a quienes no pueden pagarlo. Freud no sólo dice eso en 1918, sino que dos años después, en 1920, lo lleva a cabo con sus discípulos de Berlín, con el Instituto de Psicoanálisis de Berlín, que fue el primero en el mundo, en lo que fue la experiencia del Policlínico de Berlín, en el cual se brindaba atención psicoanalítica gratuita a los pobres. Pero no era financiado por el Estado, como Freud planteaba que debía ser. Bueno, los pobres también tenían que tener derecho porque para el psicoanálisis, el Estado tiene que encargarse de los problemas de la población, no de los problemas de las empresas, como bien sugerías vos, respecto de lo que no se tiene en cuenta cuando se legisla. Entonces, bueno, te decía, esa experiencia del Policlínico de Berlín no fue financiada por el Estado, sino por los propios psicoanalistas. No por Freud, que no tenía un peso en 1920, sino por Max Eitingon, fundamentalmente. Bueno, pero ese año, 1920, a la vez es muy importante para nosotros y para este tema que estamos conversando, porque es el año 1920 en que por primera vez un país en el mundo legaliza la práctica del aborto. Esto fue en la Unión Soviética de Lenín. Donde, además de legalizar el aborto, se legaliza el divorcio. Las leyes civiles hacen del matrimonio una práctica voluntaria. Los derechos laborales se igualan y los salarios se igualan entre hombres y mujeres. Tienen derecho al voto, lo cual tuvo efectos formidables, no solo para las mujeres, para los niños, para los hombres, para el país. De ahí que Lenín dijera que el éxito de la revolución tiene que ver directamente con la participación de la mujer. Cuando me hablás de reivindicaciones de derechos, entonces sería importante o es importante que mínimamente esto sea tratado, como lo está llevando adelante en este momento el Estado argentino, que sea tratado el tema del aborto. ¿Y para vos que sos psicoanalista es importante que tenga un análisis profesional desde esta rama, o esta teoría, o esta medicina que es el psicoanálisis? Claro que sí, Fede. Claro, porque el psicoanálisis tiene que estar a la altura de los debates de la época, los temas de época que necesitan y ameritan debates rigurosos y el psicoanálisis no solo tiene que poder participar en ellos, tiene que poder dialogar con los otros saberes, con las otras disciplinas al respecto, con la historia. Bueno, yo por eso hacía este breve repaso histórico respecto de la articulación entre la Unión Soviética donde se legaliza por primera vez el aborto y el psicoanálisis, porque no es un dato menor, permitimos ahora que lo agregue, que el papel que tenía el psicoanálisis en la Unión Soviética de Lenín, donde tenía un lugar muy importante, tanto Lenín, como fundamentalmente su mujer, como Trotsky, como los principales dirigentes de la revolución, apoyaban el psicoanálisis al punto de que se funda en los años tempranos 20, en Moscú, el tercer instituto de psicoanálisis del mundo, el primero era el de Berlín, que ya mencionamos, el segundo era el de Viena, donde estaba Freud, el tercero era el de Moscú, y con la particularidad el de Moscú de ser el primero en la historia y posiblemente el único, supongo que así debe ser, financiado absolutamente por el Estado, porque se consideraba que el psicoanálisis era muy importante para la construcción del socialismo. El auge, a su vez, del psicoanálisis en la Unión Soviética termina con la muerte de Lenín en 1924, con la expulsión de Trotsky y con Stalin, que arrasa con el psicoanálisis e impone el modelo único del conductismo de Pavlov, que, fíjate cómo son las cosas, una vez más, se sostiene sobre el modelo de homologar al hombre y a la mujer con el perro. ¿Cómo lo hicieron algunos diputados ahora en la lucha, en el debate, perdón, sobre este tema del aborto? Exactamente. Claro, es que es un argumento prefroidiano el que utilizan la derecha para oponerse a la ampliación del derecho de un aborto seguro, legal y gratuito. El argumento que utilizan es el argumento prefroidiano de equiparar a lo humano con lo animal, cuando justamente lo humano tiene que ver con la relación con el otro, tiene que ver con lo simbólico, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con el amor, tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la sexualidad y la sexualidad humana no tiene nada que ver con la sexualidad animal, utilizan ese argumento prefroidiano, antifroidiano para reponer la homologación fundamentalmente entre la mujer y el animal. En la Rusia anterior a la revolución la mujer era una bestia de carga y fue Freud una vez más permitimos que lo diga quien separa a la mujer a la sexualidad y a la maternidad de la animalidad. Vos pensás que el psicoanálisis contempla por ejemplo que una mujer pueda desear tener un hijo y no pueda tenerlo, no puede encontrarlo. Te das cuenta como el psicoanálisis está no solo lejos del biologicismo sino incluso del sentido común para poder contemplar las dificultades de una mujer para poder ser madre y poder pensar la maternidad como un hecho humano no animal ni un dato biológico. Bueno, otra cosa que hizo la Unión Soviética de Lenin fue darle el mismo derecho a los hijos legítimos y los ilegítimos entendiendo que todo hijo es adoptivo que la paternidad tanto como la maternidad es siempre adoptiva porque tiene que ver con el deseo no con el hecho biológico del parto o de embarazarse ni de dar a luz ni de gestar. Siguiendo esta línea entonces que nos venís explicando desde la visión de la lista de la visión de Freud ¿sería una transformación cultural importante legalizar el aborto acá en la Argentina? Y claro que lo es y en este momento es la gran transformación cultural importante junto con reconocer tantos otros derechos que le han sido negados históricamente a la mujer justamente por sostener ese modelo animal que es el que conviene a las empresas está en servicio de una lógica que cuida a las empresas no al pueblo ¿crees que es importante que la mujer tenga como opción esta esta rama de la medicina que es el psicoanálisis para poder sobrellevar o para poder llevar a una situación así o analizarla analizarse para tener una idea mejor sobre lo que quiere para su cuerpo? Sí claro que sí lo que quiere y lo que puede para su cuerpo y de lo que es deseable para su cuerpo pero ahí justamente permitime que te haga una observación y es que el psicoanálisis no es una rama de la medicina en 1925 denuncian a un discípulo de Freud que hacía Reik por practicar el psicoanálisis sin ser médico Freud responde a esa denuncia escribiendo un libro maravilloso que es psicoanálisis profano o pueden los legos ejercer el psicoanálisis en forma de preguntas es otra traducción del mismo libro donde Freud se encarga de despejar al psicoanálisis de la medicina el psicoanálisis no tiene que ver con curar y no tiene que ver con el cuerpo entendido en los términos en los que lo entiende la medicina Freud cuando te hablaba del instituto psicoanalítico de Moscú al cual Freud apoyó vivamente y al cual se oponían los colegas y discípulos de Freud porque no había suficientes médicos en el instituto psicoanalítico de Moscú y porque el vicedirector Otto Schmidt era un matemático para Freud no era un problema porque el psicoanálisis tenía que poder dialogar con la matemática como tenía que poder dialogar con la medicina pero no era una rama de la medicina porque entiende el cuerpo de otra manera y porque el psicoanálisis no se ocupa de curar porque no tiene un ideal de cura con el cual operar como si lo tiene la medicina la medicina es distinto por eso la medicina está montada sobre la lógica de la terapia terapia es restituir un statu quo un equilibrio ideal que fue perdido que se perdió o que se perturbó por la enfermedad y o por el síntoma es necesario eliminar el síntoma erradicarlo o curarlo para recuperar un estado ideal que se perdió en la medicina eso es así y efectivamente así debe ser pero no en el psicoanálisis el psicoanálisis no tiene que ver con recuperar nada que se haya perdido sino muy por el contrario con inventar algo que nunca existió con conquistar una posición deseable que nunca existió y por lo tanto el interés está puesto en el porvenir no en recuperar nada que haya pasado por eso que no es una rama de la medicina y te hacía la generación porque me parece que tiene que ver directamente con la pregunta y me permitió justamente despejar lo que me parece que está en el centro de esta conversación y es que el psicoanálisis permite poder empezar a pensar la humanidad la sexualidad femenina la maternidad separada de la animalidad del biologicismo y del cuerpo en términos médicos Javier muchísimas gracias por esta entrevista bueno muchísimas gracias a vos Fede bueno a Nacho también por el trabajo y bueno y a la gente de conclusión la verdad que muchísimas gracias a ustedes por la invitación para poder hablar de esta cuestión la verdad que es un verdadero placer que es un verdadero placer y a la gente a ver y a la gente Gracias.